Durante el siglo XIX, junto con la ciudad de Londres, París fue el centro de desarrollo de proyectos arquitectónicos dentro del marco de la revolución industrial y sus famosas exposiciones. Ejemplo de ello son el mercado de la Madeleine, las grandes arles iniciadas en 1853, las Galeries, la Torre Eiffel, ambas realizadas en la exposición del París de 1889. Cuando Rubén Darío escribe este cuento, París tenía tres millones de habitantes, pero ha cambiado mucho y ahora tiene doce millones de habitantes siendo la ciudad más habitada de Europa después de Londres. Pero a Rubén Darío lo que más le llamó la atención, o digamos que le llamó la atención, fue aquel viejecito que da de comer a los corriones y de él escribe. Y ahora damos comienzo, espero que sea de tu agrado. Hombres y pájaros por Rubén Darío Al amor de la mañana, o cuando comienza la tarde, he aquí lo que puede verse en los jardines de París, especialmente en las Tullerías y en el Luxemburgo. Mientras al amparo de la salameda saltan los niños o juegan con sus aros y las nutrizas cuidan de sus bebés, y en los bancos hay lectores de diarios, y más allá jugadores de fútbol, y paseantes que flirtean, o estudiantes que estudian, o pintores que cazan paisajes, y en las anchas filas de las fuentes, al ruido del chorro de agua, minúsculos marinos echan su barquito de velas blancas y rojas. Unas cuantas personas cumplen con una obligación sentimental y graciosa que se han impuesto, dar de comer a los pajaritos. Generalmente, los únicos que aprovechan son los gorriones, los ágiles y libres gorriones de París. Hay también las palomas, pero las palomas no son las que más gozan de la prebenda, parecen estar fuera de su centro, de lugares en donde reinan solas, sin competencia ni reparto, la plaza de la plaza de San Marcos de Venecia, o las cercanías del Palacio Pití, en Florencia. Aquí, pues, son los gorriones pequeños e interesantes vagabundos, opuestos a la vida normal de las abejas, por ejemplo, y que esperan por estudioso biógrafo, un maiterling alegre. No lejos del arco de carrusel, en que la guerra y la ley están representadas, un grupo de gente de diversas condiciones y edades, forma valla, mira en silencio. Un hombre de aspecto tranquilo y serio, cerca del césped, sobre el que salta y vuela una inmensa bandada de gorriones, saca de su bolsillo un pan y lo desmenuza. Luego, comienza a llamar. ¡Juliet! Y una fina gorrioncita se desprende de la bandada chilladora y saltante y se va a colocar en la cabeza, en los hombros, en la mano del hombre. Luis, Jean, Frédéric, Bibi, Toto, Mousset. Los pájaros libres del jardín, que entienden por sus nombres respectivos, van todos a la voz que les llama, y es un revoloteo incesante alrededor del amigo que regala y una fiesta a que, por otra parte, están completamente acostumbrados. Unos cazan la amiga al vuelo, otros la toman en la mano, otros la recogen del suelo. El hombre les habla, les acaricia, les regaña. Prende, gran gurmen. Ten cuidado, grotón. No seas atrevido, Robert. Señorita, así no se come. Insolentes, ahora vais a ver. Les trata con naturalidad, con amistad, con confianza, con familiaridad. Todos ellos le conocen, y él conoce a todos ellos, a pesar de tener todos igual uniforme y de no haber nada más semejante a un gorrión, como una gota de agua a otra gota de agua. Y se ve que ese personaje, cuyo nombre todos ignoran, tiene verdadero amor por sus pajaritos, y que no falta un solo día desde hace muchos años, a cumplir con su amable tarea. De manera que, si faltase una sola vez, habría verdadera alarma entre el mundo alado que puedan los ramajes de las tuyerías, y que si llegase a faltar para siempre, los pobres animales estarían de duelo, a menos que su alma en libertad fuese visible para ellos en la transparencia de los aires. Mas, en verdad, una vez se ausentó enfermo de la vista, y hubo duelo entre los pájaros y gozo a su retorno. En el jardín de Lusenburgo, cerca del palacio, al lado de las galerías de Odeón, muchas veces he encontrado a diferentes personas que dan de comer a los pajaritos, pero, sobre todo, no dejo nunca de ver a un viejecito de aspecto venerable de ropas modestas, que lleva en su solapa la cinta de la legión de honor. ¿Qué sabio, qué poeta será, o qué filósofo, qué anciano que venga con un espíritu semejante al de su antepasado? ¿Descartes a admirar la mano de Dios y a conocer y glorificar al obrero por la inspección de sus obras? Otra vez es un caballero enorme que se sienta en los bancos para llenar su obligación, varón de gordura extraordinaria que tiene una cabeza de niño gigantesco. Los pájaros se le posan sobre el extensísimo pecho, sobre los hombros de elefante, le revuelan por el magnífico vientre y en ramilletes temblorosos se le prenden de las manos regordetas llenas de bizcochos. No puedo dejar de pensar, bueno, como todos los gordos. Cerca de él una viejecita de luto con un niño reparte también su ración. A veces conversa con los pájaros, a veces con el niño. A ambos les habla del mismo modo. Los animales conocen a todos, pero con el anciano de la legión de honor hay mayores relaciones. Le siguen cuando les deja a saltitos. Se diría que le hablan en su idioma. Se le sientan en el veterano sombrero de copa. Le llaman de lejos. Él se vuelve. Le sonríe. Parece que se despide hasta el día siguiente. Y nada es más suavemente impresionante en la frescura de la mañana o en la melancolía de la tarde. Acaba uno de leer los diarios, de ver la obra del mal, del odio, la lucha de las pasiones, el error de los vicios. Larga lista de crímenes, de escándalos, de injusticias. Los asesinatos, las infamias, las intrigas, todo el endemoniado producto de una inmensa ciudad de tres millones de habitantes. Va uno por los bulevares y ve pintada en la mayor parte de los rostros con que se encuentra la codicia, la ferocidad, la vanidad y la lujuria. Habla uno con prójimos, con conocidos, lleno de hieles, de ponzoñas, de vitriolos. Encuentra uno más allá. Astucias, intrigas, rebajamientos, prostituciones, la caza. La caza al franco, la caza al luis, al billete, al cheque. Los aires de neurosis que sopran sobre las terrazas. Los asesinos elegantes. Los espadachines cobardes. Artes, los ambiciosos. Los rates, la vergüenza de abajo, los crímenes de arriba. Sodoma por una parte y lesbos por otra. Lo artificial, entronizado. Las podredumbres cotidianas, la farsa continua, la negación de Dios. Y hay aquí estas gentes que vienen a dar de comer a los pajaritos. Sí, porque París tiene un vasto cuerpo. Es un vasto cuerpo como el cielo de Sub-Windenburg o el universo de Campanella. Tiene un organismo propio, semejante a los astros de Bruno, animal e intelectual. Tiene una cabeza, unos brazos, un corazón, un vientre y un sexo. Tiene sus grandes pensamientos, sus grandes sentimientos, y sus buenas y malas acciones, y sus bellos gestos. Y la banda gris del Sena, que refleja los diamantes celestes. Por el barrio en que habité está el cerebro, está la cabeza. Por algo en el argot parisiense, Sorbonne, quiere decir cabeza. Allí está el orégano pensante, la juventud de las escuelas, las grises piedras que vieron pasar a Abelardo, el hogar de la enseñanza. Unos cuantos meditativos viejos en sus encierros silenciosos compulsan los conocimientos del pasado. Trabajan en la ciencia del presente. Piensan en el porvenir. Un ejército de jóvenes se prepara la obra de los maestros. Es el Colegio de Francia. Es el instituto, la escuela de medicina, todas las escuelas y laboratorios, y en donde se forman y se desarrollan los sabios, y aprenden a concretar sus sueños los artistas. Es el panteón. Son los museos. Las cátedras de ese centro están en actividad. Profesores y alumnos siguen por el camino comenzando desde hace siglos. Aquí se escucha el ruido de la humanidad, se busca cómo penetrar el misterio de las cosas. Cómo mejorar la existencia. La filosofía investiga, induce, deduce. La ciencia experimenta, analiza. Se elabora por el mejoramiento social, por el perfeccionamiento individual. De las cátedras se extiende un continuo río de ideas. De que benefician la industria, el comercio, la salud, y los ojos de París están también allí en el observatorio, encudriñando la altura, fijos en los astros. A un lado y otro se extienden los brazos. Es el París que trabaja. Las extremidades llenas de fábricas, cuajadas de usinas, de telares, de chimeneas. Por allí constantemente bullen las muchedumbres de obreros que forman la vitalidad productora. Los obreros que saben leer y luchar. Los trabajadores que salen de sus labores y van a las universidades populares a comunicar con sus hermanos intelectuales. Ya en el Fabour-Saint-Antoine, ya en Montreux-Luis-Saint-Baud en Grenelle o en el Boulogne-Bachille-Court, de un punto a otro de Asin, Charreton, de Vicente, de Puchus, de Lévalot, de Goverture, pues los brazos de París manejan alternativamente herramientas y libros, antorchas e ideas. Son brazos robustos e inteligentes y también terribles. El inmenso vientre y el sexo están en el centro, en el trecho en que los grandes bulevares juntan todos los apetitos, deseos y vicios nacionales y extranjeros desde la Magdalena hasta la Plaza de la República y los alrededores de la ópera. Allí se come bien y se peca mejor. La riqueza y el lujo hacen su exhibición. La gula encuentra cien dorados refugios en que saciar sus más exquisitos caprichos y el amor fácil halla el suntuoso y diabólico prostíbulo ambulante que ha dado a esa capital digna de superior renombre, el de ser el lugar de cita y el casino de las naciones. Y el corazón de París late por todas partes y rega su sangre por todo el resto del magnífico cuerpo. Ese corazón anima a las individualidades silenciosas y discretas que hace el bien callado a los hospicios y lugares de asilo, a los conventos en que sin engaño se reza y se sostiene, como dice Hisman, el de oblación, el pararrayo. Cuando ese corazón quiere hablar se llama Severín, como se llama Luisa Michael. El hacer ir sin pompa a las viejas caritativas a llevar pan y carbón a sus pobres. Él sostiene a las infinitas muchachas honestas que, viviendo con el lupanar a la vista, prefieren ir a la fábrica para dar de comer a la madre inválida o al hermanito enfermo. Él se revela, por fin, en los que se ahogan por salvar suicidas. En el médico que va a ver el infeliz y le deja con la receta el dinero para pagarla. O en las nobles cooperativas y hasta en el cochero viejo que se mata porque se le murió el caballo que era su antiguo compañero. El buen París. ¿Quién dice que tan solamente hay aquí muñequitas de carne y hombres con profesión de pez? Que venga a ver los talleres llenos, las iglesias, las universidades populares y a los hombres que dan de comer a los pajaritos. No hay que reír mucho de Margot si llora por el melodrama y si viejas solteronas se enamoran de sus gatos. No hay que buscar el lado cómico de las sociedades protectoras de animales. No debe ser ridiculizado ningún sentimiento de origen noble. Y el cariño hacia la naturaleza, paisajes, animales, flores o aguas. Y las simpatías por las manifestaciones amables de ella proclamarán siempre su origen generoso. Sin anonadar nuestra personalidad humana en la ataraxia de Zenón o la apatía epicúrea, tengamos la pasión del universo, la tendencia a nuestra unidad. Así como nada conforta tanto como la presencia de los bosques o la contemplación del océano, nada suaviza mal las asperezas del espíritu que la visión de una rosa en su tallo o un pájaro sin trabas ni jaula que salta y vuela por donde quiera y canta sin inquietudes bajo el cielo. Quizás la luminosa alegría que nada podrá destruir en el alma de esta calia feliz vive de su simbólica alondra, maestra de libertad, amante de claridad, ebria de frescor y de canto matutino. Tengamos el amor de las rosas y de los pájaros, de las mariposas, de las abejas. Es un medio de comunicación con lo universal, con la divinidad. Máter Lick, en el libro admirable que conocéis, ha oído la iniciada voz de Virgilio. Este apibus parten divina e mentis est asitus, ateros dixere deum manque y de omnes, de rasque tratus quemaris, extunque profundum. Nada más conmovedor que la petición que, hace algún tiempo, dirigieron al consejo belga los miembros de un instituto de ciegos. Se sabe que en ambas partes a los pájaros cantores, para que canten mejor, le sacan los ojos, sin duda acordándose del divino Melisígenes que también supo ser arborioso sin los suyos. En Bélgica hacen lo mismo. Y esos ciegos del instituto han intercedido por los ojos de los pajaritos. Yo sé que hay gentes que sonríen de todas esas cosas, que hayan todo sentimentalismo fuera de moda, y que juzgan nefelibatas a los que no se levantan todos los días con el único propósito de aumentar sus rentas, por la buena o por la mala. Yo sé que hay muchas gentes que retorcerían con gusto el pescuezo a todos los cisnes del caistro, y enviarían una buena perdigonada a los ruiseñores de las melodiosas florestas. Yo sé que en filosofía priva mucho actualmente la ferocidad, el egoísmo, la crueldad. Pero esos son diez chistas, furiosos y danzantes, ante los cuales iría yo a dar un abrazo al hombre que da de comer a los pajaritos. Fin